Es transparente igual, no es curioso. ¡DEPREDADOR! Fuerte el aplauso. Ahí está, fuerte el aplauso. ¿Podés subir? No, ¿no? Por acá, pero te vas a romper los cuerdos. Y vine con Darcito de la mano. Sos un caballero, Darcito. Bien, Darcito. Guarda, guarda, despacito. Para demostrar que no solo es con las chicas de K-Pop. Bien, Darcito. ¿Le abrís la boca a Lema? ¡Qué buena onda! Ya estoy un eventista esta semana. Fuerte el aplauso para DEPREDADOR. Señor Walter, por favor, no le va a hacer nada, lo prometo. Es mansito. Loco, 10 de noviembre es mi cumple. Te va a abrir la boca y te vas a superar un suarete. ¡Qué buena onda! Fuerte el aplauso para Walter, el organizador de este evento. Están grabando placa, parece. Segundo puesto. Se parecía a mi suegra a la vez. Segundo puesto. 300 mandos en efectivo. Así. Y una bolsa sorpresa. Así, porque estaba mostrando todo. Es muy transparente como que... A ver... Yo, yo, yo. Es para. Es para. Eh, de Kenshin. Los hombres de Kenshin. Es para. Es para. Es para. Para mí... Hades de Hércules. Fuerte el aplauso. Ve gente, las lucecitas de Arpan. Tienen muchas lucecitas, yo les hubiera dado premio. Sí. ¿Qué pasa, Peque? Fuerte el aplauso para Hades. Y además no durmió para terminar esta compra. Acá dicen que no durmió. No dormiste. Muy bien. Hace 300 años que viene durmiendo Hades. Que se que joder, un fin de semana no duerme, está todo bien. Por favor. Su plata. Mira los Rips. Son pasos. Mira los Rips. 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 Son los Rips. Son truco. What's up people. What's up people. What's up. Mira, no necesito. No, si lo necesito. Me gusta porque acá no se acordaron del pasado. ¿Eh? Mira ese correo, que se ... ¿Sigue el nombre y de dónde es? Nada más. Ah, ¿de dónde es? Fue tipo... Juan Carlos. Ganador o ganadora. Absoluto. La persona que se va a llevar esto a casa... O ganadores. Tiene un tacho porque en el bóndi se le va a complicar y encima con el cosplay. Igual no creo que te la roben porque esto es una herramienta de trabajo. Fuerte el aplauso para... Jaspin, que hizo el cosplay de League of Legends. Coralita, que salió del cuotero. ¿Y ahora cómo subís? Háganle ufa, no sé. Por atrás, por atrás, Jaspin. ¿Por dónde entraste? Bueno, atájelá si bien que se va, ¿eh? Igual ahora la escocés de nuevo, no pasa nada. Bien pedo, la prendo fuego después de... Ya ganó. Bienvenida, ni por qué ya ganaste. Felicidades. Fuerte el aplauso a la ganadora del cosplay de la Yunkai Fest. ¿Qué promesa hiciste, señor? ¿Qué promesa hiciste, señor? Muy bien, fuerte el aplauso. Encontró su vocación gracias al señor Walter, mirá. ¿A vos te parece, Walter? Y la mamá diciendo yo que le sea doctora, ¿viste? Yo hice una promesa también. Si hoy yo ganaba el cosplay, bajaba la panza. Una pena. Una pena. ¿Querés lo que viene será? ¡Otra vez, Rafael, acá! Fuerte el aplauso para todos los cosplayers. Claro. Por favor, Dana, atajame el aplauso que te cae, ¿eh? Esperá, esperá, esperá. Bajá de conté porque... Esperá, está bien.